Música Bueno, las Harley Davidson, si uno habla de un museo de moto no puede faltar, ¿no? Sí, flor de moto que también la ha usado la policía federal en la Brigada Blanca en Buenos Aires para hacer acrobacia de esta moto Y una moto que yo encuentro a los 6 años en un pueblo vecino a San Martín de la Escoba, mi pueblo, San Vicente a los 10 años el ex bonita, bueno, se desprende y bueno, pude llegar a ella Fue como un romance a primera vista que duró, ¿cuánto? ¿10 años? Sí, 10 años, a mí me quitó el sueño al principio porque yo ya sabía lo que era una Harley, toda su historia y que no estaba a la venta, y cerca de mi pueblo, y en marcha y bueno, pero serio, serio, siempre dicen que cuando hay gente hay como un imán cuando hay mucha pasión siempre todo te da vuelta alrededor, ¿no? La campeona sudamericana, moto argentina, la Tehuelche Sí, la famosa Tehuelche, tan legendaria, más conocida, o sea, en realidad la hacen unos italianos acá en Argentina que la vienen a desarrollar, pero fue en el único país que se construyó Árbol de Leva a la Cabeza, muy particular porque era muy chiquita y usada para la competición, la mayoría de los corredores que arrancaron con el motociclismo fue primicia, o sea, arrancaron con las famosas Tehuelche La famosa Pumarola, que bueno, esta está rescatada, está en un estado original que es algo que yo volqué después al principio comencé restaurando, me parecía que lo viejo había que pintarlo, cromarlo como dicen hoy, y hoy hace más años que prefiero mantenerlo como lo encuentro o sea, dedico mucho tiempo, o sea, a ilustrar, a frenar la corrosión pero que se vea el desgaste, o sea, de este elemento que bueno, esta moto en particular fue del jefe de la estación de ferrocarril de San Esteban se la había regalado Juan Domingo Perón en su gobierno como hizo con muchos jefes de estación de ferrocarril La BMW, digo, la moto alemana clásica también, ¿no? Sí, sí, así es, algo, y como es, siempre hablamos de lo alemán, qué sobrio siempre miramos un desarrollo, sea un auto, una moto, nos parece que le falta algo y tienen todo, o sea, y vehículos muy muy fuertes y este es un modelo muy particular porque se hizo, fue algo económico, chiquitito que se había hecho para Alemania, como para todos los días, una moto para el pueblo y muy poquitas se hicieron Sorprendente todo lo que tenés acá, Lisandro y sorprendente también que quieras seguir juntando y acumulando cosas porque digo, es una pasión que nunca termina, ¿no? y tenés ganas de seguir juntando más, ¿no? Sí, sí, sigo juntando y voy camino a armar tal vez otro salón muy despacito con mucho material que lo tengo guardado de hace años, al igual que todo esto, ¿no? que al principio fue armar esto sin saber si funcionaba o no hacerlo de un determinado tamaño y bueno, ahora vamos a hacer otro y va a haber algunos autos más también bici y moto y bueno, no, parás es un complejo en familia, que bueno, una parte del sector está mi hermana con posada y un resto bar y yo tengo la parte de museos y un sector de ventas de antigüedades o repuestas, ¿no? que eso lo agregué después me cuesta desprenderme de cositas, pero es todo lo repetido y cosas que la gente me encarga Felicitaciones, te dicen otra vez Gracias, Martín Gracias por venir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!